¡Hola chicos y chicas! ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Espero que estéis súper bien. Aquí estamos en un nuevo episodio de Sims 4 Brujas. Y antes de empezar me gustaría deciros varias cosas porque hoy os tengo una buena y una mala noticia. Vamos a empezar por la mala, así me vais a odiar menos cuando diga la otra. La mala es que este es el penúltimo episodio de esta serie. Solo nos quedan dos episodios para terminar, así que se acerca el final de esta historia. La buena noticia es que muy pronto viene la nueva serie que tiene que ver con la nueva expansión Aventura en la Isla. Y también que el último episodio lo voy a subir mañana mismo. No os voy a hacer esperar nada de nada porque quiero que lo tengáis rapidito. Porque es verdad que últimamente me estoy atrasando mucho en subir un episodio con el siguiente. Así que lo vamos a tener mañana mismo el final, el desenlace de nuestra historia. Quiero que sepáis que esta serie desde un principio iba a ser bastante cortita. Así que no he precipitado el final por la nueva expansión ni nada. Yo le voy a dar el final que yo tenía pensado. Y en fin, voy a dejar de enrollarme. Vamos a ver que está haciendo todo el mundo. Recordemos lo que está pasando en el internado de las brujas. Lo que ha pasado en el último episodio. Porque Abigail está encerrada en el sótano. Y por fin os voy a contar toda la verdad. Por qué está Abigail encerrada. Como veis todo el mundo lo sabe. Porque la persona que ha encerrado a Abigail es su propia abuela Manoli. Y es que Manoli sabe toda la verdad. Sabe quién cometió los asesinatos de Draco y de Vanessa. Que viendo quién está encerrada podemos deducir quién es. Pero hoy os lo voy a contar todo con lujo de detalles. Así que no os preocupéis que se acabó el misterio. Efectivamente la persona que cometió esos asesinatos. No es ni más ni menos que nuestra protagonista Abigail. La pobre está aquí súper triste y preocupada. La tenemos llorando. Lauri también está súper triste porque es su mejor amiga. Y Manoli sabe toda la verdad. Porque recordemos que en el episodio anterior cuando vimos su casa por dentro. Vimos que Manoli tenía una bola de estas de las brujas. Y con esta bola Manoli ha estado vigilando a su nieta que no le pasara nada. Y gracias a esta bola ella ha podido ver todo lo que ha hecho. Ha podido ver cómo mataba a estas dos personas. Cuando mató a Vanessa Manoli decidió no hacer nada. Porque quería que todo se quedara así. No quería nada malo para su nieta. Pero después de que ha matado también a Draco. Ella ha pensado que es el momento de pararle los pies a Abigail. Y por fin os voy a contar qué sucedió. La noche del asesinato de Vanessa. Y la noche del asesinato de Draco. Así que vamos a viajar al pasado. Vamos a descubrir cómo es que Abigail ha cometido estos asesinatos. Abigail, aquí la tenemos. Nuestra protagonista ha resultado ser una asesina. Ha matado a su novio y a Vanessa también. Que no era nuestra amiga. Pero bueno, estaba por aquí. Y en fin, ¿qué pasó aquella noche? Para descubrirlo vamos a hacer un viaje en el tiempo. Vamos a volver a revivir aquella noche. ¿Y qué pasó en aquella noche? Todo el mundo estaba durmiendo. Pero pasaron muchas cosas en el internado. Así que lo que vamos a hacer es hacer un corte. Vamos a ir a aquel episodio. Y vamos a ver qué pasó aquella noche. Así que vamos para allá. Espero que estéis listos para este viaje en el tiempo. Y vamos a ver qué sucedió la noche del asesinato de Vanessa. Así que vamos para allá. Bueno, pues aquí estamos de vuelta en la noche. Donde pasaron los famosos acontecimientos que todos conocemos. Como veis, está todo el mundo durmiendo. Algo que ya vimos en aquel episodio. Pero Abigail se despertó en mitad de la noche. De todo esto, ella no se acuerda. Es como si hubiera estado sonámbula de algún modo. Pero ella se despertó. Ella no se acuerda, pero ella se despertó. Y cuando se despertó es cuando reveló su verdadera identidad. Porque Abigail esta noche no iba a ser ella misma. Ya que Abigail, como podéis ver en sus ojos, está poseída por un demonio. Y todo esto sucedió cuando Abigail mató a aquel chico en el primer episodio. Cuando Abigail hizo aquello, llamó la atención de un demonio. Que quiso meterse en su cuerpo para seguir cometiendo actos terribles. Como el que ya vimos. Así que hay un demonio viviendo dentro de Abigail. Está poseída. Y el demonio algunas noches aparece. Y va a hacer cosas como las que vamos a ver a continuación. Así que aquí podéis ver sus ojos. Me da mucha miedo Abigail en estos momentos, la verdad. De todo esto, ella no se acuerda en absoluto. No se acuerda para nada. Pero bueno, Abigail fue afuera. Salió a la puerta de la academia de nuestro internado. Y entonces su plan era el siguiente. Para que nadie escuchara nada. Salió afuera y llamó a Vanessa. Le mandó un mensaje de texto. Bueno, se ha puesto a llover, pero no pasa nada. Le mandó un mensaje para que bajara a hablar con nosotras. Sin más, le pusimos eso simplemente en el mensaje. Que bajara. Que necesitábamos hablar con ella. Así que ponte por aquí, Abigail, por favor. Que no te vean los ojos. Porque si no, estamos apañadas. Eligió a Vanessa como víctima. Porque sí, podría haber elegido a cualquier otra. Pero bueno, le mandamos un mensaje a Vanessa. Aquí estamos escribiendo el mensaje. Ella está durmiendo. Pero esperemos que escuche el sonidito. Y que lea lo que le ha dicho Abigail. Así que ahí le hemos puesto el mensaje. Vanessa escuchó el ruido del mensaje. Y se despertó a ver quién le había hablado. Ahora que estaban durmiendo. Vanessa se despertó. Se despertó. Se sentó en su cama. Y leyó el mensaje de Abigail. Que le pareció bastante raro. Porque ellas no son amigas ni nada. Pero bueno, por curiosidad. Bajó a ver qué quería Abigail. Aquí la tenemos leyendo el mensaje. Parece un poco preocupada. Será porque se acaba de despertar. Yo la entiendo perfectamente. Y bueno, fuimos a la puerta. A reunirnos con ella. Así que vamos para allá. El vampiro se va. Bastante random todo esto. Y bueno. Vanessa bajó a ver qué quería Abigail. Bajó a hablar con ella. Así que vamos a esperarla. Estamos de espaldas para que no nos vea los ojos. Y aquí la tenemos. La tenemos a nuestro lado. Y ahora es cuando viene el asesinato. El asesinato fue utilizando magia. La otra vez cuando matamos a aquel chico. Fue usando la maldición del hambre. Y ahora vamos a hacer lo mismo. Así que vamos a usar nuestra maldición del hambre. Y Vanessa a los pocos segundos murió de hambre. Así que ella murió en el mismo sitio donde ya vimos. Y nuestra querida Abigail se fue a su cama. E hizo como que no sabía nada. El demonio la llevó a la cama tal y como estaba. Así que por eso ella no se acuerda de nada. Lo siguiente que recuerda es ella despertándose. Y encontrándose el cadáver de Vanessa. Así que así es como murió Vanessa la pobre. Murió de hambre en la puerta de la academia de las brujas. Pero ahora vamos a ir a otra noche. Que no es ni más ni menos que la noche que murió Draco. Así que vamos a dar otro salto en el tiempo. Y vamos a ver qué pasó entonces. Así que vamos para allá. Bueno, pues aquí estamos. Recordemos lo que sucedió. Aquella noche Draco y Abigail hicieron ñiqui ñiqui. Y Draco se quedó durmiendo en la cama del sótano. Pero Abigail de nuevo se despertó en mitad de la noche. Aquí la tenemos. Ella se despertó. Y el demonio volvió a hacer posesión de su cuerpo. Para acabar con Draco. Lo cual me da mucha pena. Pero bueno. Aquí está Abigail poseída. Miedo y terror es lo que siento ahora mismo. Pero bueno. Vamos al sótano a por Draco. Que está durmiendo inocentemente el pobre. Así que vamos a despertarle. Vamos a despertar a Draco. A Abigail la pobre. La verdadera Abigail quiere darse el lote. Y hacer cosas románticas con él. Pero no. Aquel día llevamos a Draco al baño del primer piso. Y aquí mismo en el baño del primer piso. Intentando no hacer ruido para no despertar a nadie. Pero bueno. Aquí Abigail ya tenía más control sobre sus poderes. Así que eso era fácil para ella. Aquí mismo volvió a hacer lo que ya hizo. La maldición del hambre a su novio Draco. Draco murió de nuevo. Se ha ido a morirse a la habitación. Pero bueno. Ya sabéis que murió en el cuarto de baño. Y con su muerte Abigail se fue de nuevo a la cama. Y entonces ella ya no estando poseída. Se despertó sin saber nada. Y es cuando se encontró a Draco muerto. El pobre Draco está fallecido. Vamos a llorar la pérdida de Draco. Así que Abigail es quien los mató. Abigail está poseída. Y ahora vamos a volver al presente. Para saber cuál va a ser el desenlace de todo esto. ¿Qué van a hacer el resto de brujas con Abigail? Que aunque ella no tiene culpa de nada. Está poseída. Y puede llegar a ser muy peligrosa. Porque es impredecible. Y no se sabe lo que puede hacer. Así que volvamos al futuro. Volvamos al presente. El futuro de este momento. Pero el presente. En fin. Ya me entendéis. Y os voy a contar lo que va a suceder. Así que volvemos. Estamos de vuelta en el mismo momento. Aunque ya es por la noche. Y el desenlace de esta historia. No os voy a enseñar lo que está pasando. Abigail sigue encerrada. Pero el resto de brujas. Ha tenido que tomar una decisión muy complicada. Y es que debido a que no saben qué hacer con Abigail. Porque está poseída. Y no pueden sacarle el demonio de dentro. Han decidido que lo mejor es sentenciar a Abigail a muerte. También aunque ella no era consciente. Fue la que cometió estos asesinatos. Así que Abigail va a morir en el próximo episodio. Ha sido sentenciada a muerte por el resto de brujas. Y Abigail va a morir como mueren todas las brujas. Yo lo dejo ahí. Pero el último episodio es el final de esta historia. Abigail ha matado a dos brujos. Está poseída. Mucho miedo es lo que tengo. Y en el siguiente episodio veremos el final de su historia. Así que nada más. Yo me despido aquí por hoy. Suscríbete si quieres y no lo estás. Déjame tu like que me ayuda un montón. Y nos vemos en el resto de mis series. Chau. 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 CC por Antarctica Films Argentina